Este es un nuevo 2014 Honda Accord. Este coche tiene una transmisión continuamente variable y un motor con cuatro cilindros. Todas las características incluyen los siguientes. Conectividad de dispositivos móviles Bluetooth. Sistemas de control de tracción y de estabilidad. Bolsas de aire laterales de cortina. Aire acondicionado. Vidrios tintados. Faros con luces activas. Y un techo solar permite llenar la cabina con aire fresco en el empuje de un botón. Esperamos que haya encontrado ese video informativo. Por favor, ponte en contacto con nosotros hoy.